El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenido. Gracias, Marcela. Me complace mucho verte y te decía que Widiobro te había mandado un poema, que tú eres clara, mar y cielo, y haces parte de un país demasiado lindo. Le voy a agradecer a la Divina Providencia y en ese punto es lo que quería decir, que creo en mi patria, creo en nuestra gente con todos sus defectos, con todos sus defectos, porque las posibilidades que tiene nuestro país dependen de que algún día tengamos una democracia económica, directa y socializante. Chucho Mejía ha recorrido muchos caminos de la patria, sobre todo en el campo cultural, y para llegar a esas conceptualizaciones y para llegar a esas ideas que continuamente las está propagando y compartiendo con mucha gente, tuvo que haber como un comienzo, unas inquietudes, desde la infancia, desde la adolescencia, ¿cómo fue esa época de su vida, Chucho? Hola, yo creo que los colombianos tenemos una fuerza telúrica que nos alienta, pero que no la tenemos en cuenta. Yo, por ejemplo, nací en el Tatamá, donde crece la flor de Lídola, en el Valle de Ingará. El río Ingará nace sobre las montañas, y esas montañas, cuando la Divina Providencia las hizo, las hizo con el malma del fuego de la tierra, de tal manera que formaban farallones. Entonces, hay tres farallones en la cordillera que yo llamo Catía. Los farallones de Cali, los farallones del Tamaná, Tatamá y Caramanta, y Sitará. Son montañas de una belleza grandiosa, y de ahí se ve el Océano Pacífico. Entonces, toda esa profundidad, ¿cómo no va a llegar a una lombricita de tierra como uno? Tiene que llegar a nutrir la vida espiritual, el paisaje, la luz. ¿De dónde viene toda esta inquietud, Chucho? La suya, la de sus buscas, la de sus lecturas. Sí, lo que sucede es que yo estudié en el Comanday, ahora lo llaman Manizales, y entonces es macizo el Comanday, la belleza es maravillosa, y estudié para maestro campesino. Y como maestro campesino, me nutrí de las verduras, me nutrí de los huevos de la gallina, me nutrí del paisaje, y me fui a trabajar por las aldeas del territorio de Caldas, por Quinchía, que es una tierra muy linda, por La Dorada, por Pensilvania, y desde siempre me ha gustado la poesía. Entonces, en mi aldea, en la escuelita me ponían a reclamar poesía. Después, ya adolescente, aprendí la poesía de Porfirio, de Neruda, de cosas. Y en 1924, estando estudiando la normal de Manizales, conocí al poeta Pablo Neruda, que llegaba de la gran batalla de Stalingrado, que fue la gran batalla rusa contra la barbarie germana. ¿Y cómo es el que lo conoció? ¿Cómo fue? En 1944. Entonces, él llegó, y habíamos 120 estudiantes, y él nos recitó, pues, estrenó su poema a Stalingrado, que fue la hermosa batalla de los rusos para la supervivencia. Murieron miles de personas, pero la supervivencia de Rusia se debe a la resistencia que empezó ahí. Mira la edad que yo tengo, y todavía me he preguntado yo, ¿por qué la crueldad humana? Pero, ¿sabes quién me empezó a enseñar? O como yo vivo en el barrio Antioquia, vivo en el barrio Antafé, ahí en los límites, entonces los muchachos, el león, y los del zoológico, me enseñaron que esa barbarie tiene que ver con las uñas de ellos, y con los dientes de ellos, y que la bestia humana, para llegar a desarrollar la personalidad, exige disciplinas y hábitos de renovación humana, que es lo que nuestro pueblo quiere. Estamos mezclando un poco de política, un poco de cultura, un poco de orígenes, un poco de todo. ¿Usted cómo ha concientizado a las personas que han estado alrededor suyo a lo largo de su vida de la barbarie? Interesante tu pregunta, porque en 1956 vino un saberdote socialista, Luis José Ledret, a Medellín, a Bogotá, y le dejó a la élite un libro, Desarrollo de Colombia, pero ese libro lo escondieron, lo que necesitaba era el subdesarrollo de Colombia, desde 1956, y él decía, la política es el arte y la ciencia del bien común. Lo que pasa es que la política debe hacerla la chuzma, el pueblo, la plebe, los campesinos, los empleados, los trabajadores, porque en Colombia no tenemos una escuela de política. La ciencia y arte de la política es una cosa que debía estudiarse desde la instrucción cívica en las escuelas, y en las escuelas ya no hay instrucción ciudadana. No hay lo que hace más de 10 años, dijo Mokus, el profesor Mokus, que hace muchos años, cultura ciudadana. ¿Qué ciudadano vamos a hacer si no estamos preparados para el bien común? El bien común, que es un cuéntico político que viene desde la Edad Media. Y hay un aspecto que me preguntaste tú, ¿cómo uno cultura? Es que la gente cree que cultura es la vagondería o simplemente la farándula o simplemente la recreación. No, esa es parte de la cultura. La cultura es el conocimiento de nuestra tierra, el trabajo humano y las realizaciones espirituales y materiales en esa tierra, en ese territorio. Chucho, ¿usted cuántos años tiene? 86.8. El 2 de agosto cumplí 86 años. ¿Y usted siempre ha dicho lo que ha pensado o ha tenido épocas en su vida en que lo han censurado? ¿Que me han censurado a mí? ¿O no se ha dejado censurar? No, no. Censura ha habido. La primera censura, la primera censura fue trabajando, yo trabajaba de maestro campesino y como para acumular el dinero los ciudadanos necesitaban matar a los campesinos entonces me fui con los campesinos para la ciudad. O sea, está en plena época de disputa conservadora y liberales. Claro, claro, claro. En esa disputa. Y entonces mira tú que los hombres más avanzados de Colombia todos lo han asesinado. En octubre ojalá Teleantioquia le hagan un homenaje al verdadero Uribe Rafael Uribe Uribe que es un civilizador. Yo divido a la gente en divido a la gente en en personas tradicionalistas y retardatarias cultores y civilizadores. Y por ejemplo en el caso de Rafael Uribe es un civilizador y es un y es un antioqueño universal. No todos los países son universales. Gito Restrepo Tomás Carrasquilla es universal Fernando González aquí de otra parte tú también vas a ser universal y los que amamos nuestra tierra y el mundo tenemos dos patias nuestra patria y la patria grande que es el mundo. Entonces realmente vamos caminando vamos caminando y de de la vida campesina pasamos a la ciudad. Tuve la fortuna de enrutarme la avianca para cargar las maletas como obrero aeronáutico y aprender a atender a los pasajeros como despachador y más tarde se me dio la oportunidad de estudiar tráfico aéreo yo soy controlador de tráfico aéreo fui controlador de tráfico aéreo hasta que llegué al radar y cuando llegué al radar tuvimos que hacer un trabajo social por el mejoramiento de los trabajadores y entonces ahí dices tú ahí es cuando me censuran y la censura de los trabajadores tú sabes que la censura de los trabajadores es la calle. Pues bien volvemos a empezar volvemos a empezar y entonces paso al SENA y en el SENA me dedico a enseñar geografía de Colombia historia de Colombia y nociones de gramática y ortografía para los trabajadores estuve en el SENA campesino fundé la biblioteca campesina del SENA en Caldas y luego me fui para el centro a trabajar en el centro comercial y ahí aprendí a relacionarme y a mirar danzas que hacía Pedro Betancur y que hacían los muchachos del Instituto Popular de Cultura y entonces empaté la tradición campesina con los elementos de una ciudad que tenía 300 mil habitantes apenas. Vamos a parar en este momento Chucho porque vamos a mirar y vamos a analizar y él nos va a contar en unos minutos cuál fue su influencia y su paso por la conocida Escuela Popular de Arte por la EPA ya regresamos Política es el arte y la ciencia del bien común en el caso colombiano es la ciencia del malestar común La bestia humana para llegar a desarrollar la personalidad exige disciplinas y hábitos de renovación humana Ética Estética y Política ese es un trípode ¿para qué? La trilogía ¿una trilogía ¿para qué? Tú preguntas esa trilogía ¿para qué? y precisamente ética es el comportamiento de la gente estética la sensibilidad y política la actividad política es poder y cada ser humano sea campesino sea obrero sea trabajador sea científico sea rey sea lo que sea tenemos poder cada ser humano lo que pasa es que esa es la enfermedad del poder esa esa ese sentido lúbrico por el poder es una es una enfermedad codiciosa y que ha envenenado a la gente y que lo vuelve tiranos o lo vuelve perseguidores de los mismos amigos o trata a los demás detalladores entonces la ética es fundamental ¿cuál es la clave digamos para nosotros que fuimos mal educados por Europa? mal educados por Europa Espinosa Benito Espinosa es la clave para el conocimiento de ético la estética es oír el corazón nosotros en 60 años de guerra hemos perdido la sensibilidad política política es el arte y la ciencia del bien común en el caso colombiano es la ciencia del malestar común después de que a usted lo expulsaron cuando era controlador aéreo por defender el derecho de los trabajadores que quedó desempleado ¿por qué seguir insistiendo? ¿por qué unirse con la hermana Teresita Londoño? ¿por qué con los cabildos indígenas? ¿por qué empezar una defensa de unos derechos tan difíciles de manejar en nuestros tiempos? Hombre aprendí aquí en una escuela que fundamos la DEORA yo soy cofundador de la escuela DEORA Arango de Envigado aprendí con Betty Carvajal y otros compañeros que me enseñaron la antroposofía y la antroposofía de un señor Rodolfo Steiner que es cofundador del castillo de Echavarrías y Doña Benedicta y entonces me alimenté de la sabiduría de un maestro francés llamado Pedro José Tejar de Chardin entonces Chardin me enseñó que la Cristo Génesis o sea el afecto y el amor son válvulas de fuerzas renovadoras en cada persona y en cada colectividad hacia la renovación espiritual y entonces para la bola del corazón pensar sentir actuar y por eso quedan en esa actuación legados tan concretos como la EPA por ejemplo la EPA ¿qué significó la EPA para su vida? exacto la EPA pues mucho porque estuve ahí 25 años y la EPA se construyó en un momento histórico de Medellín muy lindo en 1960 llegó la ola la ola de la renovación en el mundo México Francia todos los movimientos que hubo en Europa después de la de la maldita segunda guerra o más bien de una guerra larga de 30 años 14 45 después de eso vino esa oleada de renovación humana y eso llegó a Colombia surgió el nadaísmo estaba estaba nuestro maestro Fernando González en todo el apogeo entonces con nuevos elementos se va creando lo que Colombia tiene de bueno la gran cultura folclórica cultura folclórica el único país que en América del Sur no tiene facultad de folclor es Colombia entonces la Escuela Popular de Arte recoge empieza a recoger lo mejor de Colombia Oscar Bajo Jiménez y un grupo de profesores recogen la lúdica el Quim Pérez de Bello recoge la música montañera de carrilera y todo esto y hace su música los trovadores recogen nos encontramos con el grupo Kiramarín de muchachos que estudian de jóvenes universitarios que estudian la música india entonces llevamos las danzas indias cunas con Abadio Grimm llevamos las indias cunas y vamos conformando un programa que las Naciones Unidas tomaron para América Latina pero como las cosas buenas no interesan sino que hay que invisibilizarlas entonces un alcalde de Medellín dijo que no que eso esa vaina de cultura folclórica eso para qué entonces hay que cambiarla por Escuela Profesional de Arte año 2000 la cambiaron y eso fue un experimento desde 1962 hasta 1990 Chucho en unos minutos vamos a saber vamos a conocer de su experiencia si ha valido la pena en este trasegar luchar por la cultura popular y la cultura indígena en Colombia ya regresamos el pueblo antioqueño el valle de Medellín está poblado desde hace más de 3.500 años entonces quien sabe esa historia ética es el comportamiento de la gente estética la sensibilidad y política la actividad hace unos minutos estamos con Jesús Mejia Osa con Chucho hablando sobre la cultura popular y él nos iba a responder una pregunta importante si ha valido la pena tanto esfuerzo por preservar nuestra cultura popular imagínate que ahora a mis 86 años estoy colaborando con la Fundación Aburrá y la Fundación Aburrá inicia un viaje al origen de los antioqueños el pueblo antioqueño el valle de Medellín está poblado desde hace más de 3.500 años entonces quien sabe esa historia entonces en la Fundación Aburrá tenemos un centro de estudio de las tradiciones populares antiguas arqueológicas frente a 200 a 200 cerámicas que hay en el museo y un museo religioso pequeño que inició Gabriel Gabriel Monsalve Madrigal con el científico antioqueño Ricardo Saltariaga Gaviria pero como él era antioqueño murió a fines del año pasado no era de Pizbu ni era de Londres ni era catalán entonces no lo tuvieron en cuenta 60 años dedicado a la huaquería a la arqueología a la antropología a las artes plásticas fundador del museo de la Universidad de Antioquia murió sin que nadie dijera nada un sabio un científico que nos dejó la herencia del origen del Paisa en este momento vamos al origen del Paisa y esa es su gran cultura ¿quién construyó el occidente colombiano? Antioquia la Grande se extiende desde Turbo hasta Roncesvalles Tolima desde Restrepo Valle hasta Lurabá ¿por qué no renovar el espíritu de la gente? ¿por qué no darle otro otra otra oportunidad? Pensar sentir actuar y en esa actuación usted tiene algo que nos va a mostrar exacto ¿y qué es? en mayo presentamos a la comunidad el libro Débora y Frida Débora Arango Pérez Dignidad de la mujer antioqueña y dignificación de la mujer suramericana la primera pintora de América del Sur en sus diatribas frente al poder por ello pagó 20 años de ostracismo en Casa Blanca y Frida Kahlo hija de un fotógrafo vagabundo en México de la primera de la guerra campesina que se casó con una tehuana con una campesina mexicana y Frida la gran pintora y compañera de Diego Rivera que mantuvo su posición de mujer luchadora por el avance social de México y que hoy brilla ella en Tehuantepec ella en el Anáhuac y Débora en el Valle de Medellín ese es su más reciente libro pero usted también ha dejado su legado en mayo en mayo lo sacó el amigo Orlando Orlando tu amigo Orlando Velázquez sacó la vida este librito en su pequeño taller Débora Arango Pérez y Frida Kahlo esta gran mexicana que nos acompaña nacieron el mismo año y las vicisitudes de su vida son precisamente las vicisitudes de una revolución inconclusa en América Latina los latinoamericanos tenemos una revolución inconclusa no hemos mejorado no hemos mejorado nuestra vida Frida Kahlo dos revolucionarias dos revolucionarias la una gaitanista gaitan está en el espíritu de América y de los hombres libres de Colombia y Frida está en los hombres libres de Indofremérica Chucho ¿cuál es el legado de Jesús Mejía oza? no usted es un hombre modesto pero compartamos a la gente que por primera vez lo escucha y por primera vez lo ve hombre pues tal vez como aficionado a la pedagogía a la pedagogía sociocultural te diría a mis compatriotas que amemos nuestra tierra que estudiemos su biodiversidad que respetemos la búsqueda de una democracia cierta directa una democracia económica y socializante que nos acerquemos al cooperativismo al mutualismo a la solidaridad y fundemos un pueblo que piense sienta y vibre en solidaridad y en reciprocidad y en compartir con los demás este gran legado de la divina providencia colombia país transoceánico de américa chucho muchas gracias gracias a ti marcela y deseo para ti en tus actividades lo mejor hablo de la experiencia de jesús mejilla 12 feliz noche y y todas las El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.